Llegamos al quinto paso de la metodología de Infinitum. Hoy vamos a hablar sobre el compromiso. Este paso es un acelerador total de todo lo demás que hemos visto en la metodología. Ya estamos en el quinto paso de Infinitum y este paso es comprometete públicamente. Entonces hablamos en el paso uno del diagnóstico, en el paso dos de la visión, hablamos en el paso tres de esas metas que convertimos a metas anuales, trimestrales, mensuales y diarias, en el cuarto paso hablamos de los hábitos y en el quinto paso vamos a comprometernos públicamente. ¿De qué se trata eso? Muchas personas han estudiado cómo funciona nuestra capacidad para actuar cuando estamos haciendo algo que no le hemos contado a nadie o cuando estamos haciendo algo que ya le contamos a alguien. Y resulta que lo que han encontrado es que cuando nos comprometemos con alguien más nos obligamos a cumplirlo. Es como que nos embarcamos en una competencia. Y entre más grande sea el desafío y entre más nos comprometamos con otra persona hay mayor probabilidad de que lo lleguemos a cumplir. Entonces mi invitación en este quinto paso es a que busques una persona, por lo menos una persona, con quien te comprometas públicamente. Una persona a quien le cuentes sobre tu visión, una persona a quien le hables de esas metas que tienes, del cambio de tus hábitos y que te ayude a realizar seguimiento. Aquí el objetivo más que recibir consejo es que tú tengas que hacer esta validación permanente. A mí lo que me ha funcionado es tener una persona con quien una vez a la semana pueda hablar de mi semana. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a planificar las acciones que voy a hacer, a cuestionarme a aprender. Como decía, no se trata de alguien que te dé un consejo. Se trata más bien de alguien que te escuche. Y es por ejemplo lo que pasa con las personas que empiezan un plan de entrenamiento. Hay personas que dicen, no, yo la única forma en la que cumplo con mi plan de entrenamiento es tener un entrenador. ¿Por qué? Pues porque me da pena que el entrenador venga hasta mi casa a las 6 de la mañana y que yo me haya quedado dormida. Pero si no te voy a ir al entrenador, ni en Dios estoy muy cansada, pues me quedo dormida y no paso nada. Entonces es algo similar. Es como tener a alguien que está todo el tiempo recordándote que tú tienes un compromiso y que ese compromiso en primer lugar es contigo mismo, pero además que te está chequeando. Y eso va a hacer que sea mucho más fácil para ti realmente cumplir con ese compromiso. Pero ese compromiso también se puede llevar a otro nivel. Y es por ejemplo lo que pasa cuando lo compartimos en un espectro mucho más amplio, por ejemplo en las redes sociales. Estos son tres posts de mis historias de Instagram. En uno yo conté sobre estos hábitos diarios de los que hablamos en el paso 4 y luego a final de mes mostré cómo me había ido. Entonces ahí mostré que en ese mes lo que mejor me había ido era en meditar y planear y en lo que menos había cumplido era en levantarme y entrenar. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo me estoy comprometiendo con alguien más, me estoy obligando a mí misma a cumplirlo. Cuando yo dije voy a publicar mi primera novela este año y empecé a hablar de que estaba escribiendo mi novela y que iba a publicarme mi novela y cada vez que me encontraba con alguien le he hablado de mi novela. Eso me obliga a mi novela. Luego yo me encontraba con estas personas en la calle y me decían, bueno, ¿y cómo hago tu novela? Y simplemente por orgullo tal vez yo seguía, bueno, no solo por eso, porque para mí era muy importante, pero definitivamente también tenía que ver con que se lo dije a tanta gente que tenía que cumplir. Tenía que mostrarme a mí misma que yo sí podía cumplir con ese objetivo. Entonces, esta es otra forma en la que puedes hacerlo. Puedes comprometerte públicamente a través de las redes sociales. A veces vemos fotografías de personas haciendo ejercicio y hay quienes dicen, uy, no, tan, no sé, tan engreída o se cree mejor que yo porque está publicando que está haciendo deporte y ahí miren esas fotos que sube todos los días mostrando que va al gimnasio. Y la realidad es que son personas súper valientes. La próxima vez que veas a alguien que está mostrando que está haciendo ejercicio, por ejemplo, que está mostrando que está comiendo saludable, que está mostrando que está estudiando, que está haciendo algo, que está transformando su vida, piensa que esa persona se está obligando a sí misma a comprometerse públicamente. Y te invito a que tú también lo hagas. Para algunas personas es súper difícil. Si te sientes cómodo, comprometete públicamente, cuéntale a la gente qué es lo que estás haciendo y vas a ver que esa constancia de estarlo diciendo te obliga a ti mismo a cumplir. Así es que, ¿cuál sería como un poco la forma de hacerlo? Mi invitación es a que encuentres una persona que sea tu compañero de compromisos. Vamos a llamarlo así porque no existe en español una traducción literal o como se dice en inglés que es accountability partner. Entonces, esta persona lo que vas a hacer es que le vas a pedir que te dedique 15 minutos a la semana. Eso es todo lo que necesitas. En esos 15 minutos vas a tocar tres temas con esta persona. El primero es cuáles van a ser tus principales metas de esa semana. Cuáles son las cosas que necesitas cumplir esta semana. Tres metas. Lo segundo que vas a hacer es evaluar las metas de la semana pasada. Entonces, ok, hace una semana te dije que iba a ser A, B, C, D. A lo logré, de también, se no lo logré. Y lo tercero que vas a hablar con esa persona es tus aprendizajes. Porque tal vez no lograste eso que te habías propuesto si era tan importante para ti. ¿Será que no era tan importante? ¿Será que al final le hice prioridad a otras cosas? ¿Será que estás decayendo con respecto a tus hábitos diarios? Entonces, en esos 15 minutos le vas a contar. No es necesario que la otra persona te dé sus consejos. Podría pasar. Puede pasar que te diga, ay, mira, yo en alguna oportunidad estoy en una situación similar. Eso por lo que a mí me funcionó. Yo utilizo esta aplicación. O yo hago esto o aquello. Está perfecto. Realmente lo importante de este ejercicio es que tú te comprometas con esa persona públicamente, lo verbalices y estés como en esta evaluación permanente. Entonces, es encontrar una persona de confianza con quien puedas hacer eso. 15 minutos son suficientes. No es necesario que esa persona esté en el mismo momento de vida que tú, que tenga los mismos objetivos. La verdad es que lo que más necesitas es contarla y que evalúes y principalmente que evalúes para ti mismo cómo vas con esas metas. Lleva ese registro en tu cuaderno, evalúa cómo vas semana a semana con tus objetivos, con tus objetivos diarios, con tus hábitos diarios. Y vas a ver que hacer ese seguimiento es completamente revelador de cuáles son realmente nuestras prioridades, pero también nos ayuda a mantenernos en dirección a los objetivos que queremos lograr. Y si quieres que yo sea tu compañera de compromisos, te invito a que te tomes un café conmigo. Básicamente lo que haremos es tener un espacio de una llamada de 15 minutos cada semana, en la que entre los dos coordinaremos cuál es el mejor día, hora y mecanismo para hacerla. En esos 15 minutos tú me vas a contar cuáles son tus tres metas de la semana, cómo te fue con tus tres metas de la semana pasada y cuáles fueron tus principales aprendizajes. Este es un ejercicio que voy a abrir solamente para cuatro personas. Y adicionalmente, todos los días a través de WhatsApp me puedes enviar cuáles son tus tareas prioritarias del día y cuáles cumpliste y cuáles son. Este servicio o este acompañamiento tiene un costo de 100 dólares al mes. Puedes cancelarlo en cualquier momento. Podemos empezar y si te gusta podemos seguir. Si no te gusta o si encuentras a otra persona podemos pararlo. Pero lo más importante es que sepas que cuentas conmigo como alguien que no va a juzgarte, que no va a cuestionarte, que no te va a hacer sentir culpable por tu proceso, sino alguien que te va a escuchar y te va a apoyar en ese proceso de ser una mejor persona. Créeme que tener alguien que te acompañe, alguien que te haga ese chequeo hace toda la diferencia en tu proceso. Así es que te invito, si no tienes a alguien de confianza, si no te sientes cómodo con una persona de tu círculo, de tu entorno, a que te tomes un café conmigo y hagamos juntos este chequeo semanal. Muchas gracias por acompañarme en Infinitum. Es un honor para mí poder compartirte todo esto que yo he aprendido, poder poner a tu servicio todo mi conocimiento. Sé que es algo muy poderoso. Es algo muy sencillo también. Sin embargo, para cada persona va a ser diferente. Por favor, cuéntame cuáles son tus comentarios, tus aprendizajes, tus dudas. Búscame cuando me necesites, porque esta es una forma en la que yo estoy cumpliendo con mi propósito. Estoy viviendo esa visión de quien yo quiero ser. Así es que gracias por acompañarme. Gracias por estar acá. Recuerda descargar la guía para que puedas tener a la mano el resumen de todo lo que vemos en este Masterclass. Y por favor, compártelo con alguien a quien también le pueda servir. Me siento honrada y agradecida de que hayas estado conmigo durante estos cinco pasos de la metodología Infinitum. Sé que puedes tener dudas, sé que tienes comentarios, sé que has compartido con las personas cercanas y tal vez en tus redes sociales lo que hemos aprendido. Si quieres compartirlo conmigo, no dudes en contactarme. Aquí estoy para aprender de ti también y para escucharte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!